Música 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 Por desamigo Y es que en fayas el espíritu Paz a ilegal y sin ti Por desamigo y mi madro de vos Y malo pasé cuando La viviendas a ti Me arquece a ti Aunque en principio Me llaman lo peguero Y pasé mi afiado Y la no le deciste Y el mato de la terrior ¡Gracias! ¡Gracias!